Y ahí no estás, que te volteo y no te verás Que algún día no estás y no te verás Ando más, que te goza y no te verás La noche que me llenando ahí está Y de eso es porque ya me alegra De que no volverás a voltear en mi puerta Y te volverás La noche que me llenando ahí está Y de eso es porque ya me alegra De que no volverás a voltear en mi puerta Y te volverás La noche que me llenando ahí está Y de eso es porque ya me alegra Y de eso es porque ya me goza La noche que me llenaram ¡Gracias! ¡Gracias!